Bueno y en nuestro lente hoy se encuentra una hermosa familia, por acá tenemos a Don Jace compartiendo plan familiar en Madre Tierra en la noche. Cuéntame Don Jace, ¿qué se encuentra haciendo hoy acá? ¿Cuál es la ocasión especial? Pues vinimos porque nos habían comentado de este lindo mirador, entonces quisimos celebrarle el cumpleaños a mi querida prima, esta bella dama, que es una excelente persona. La felicitamos, aquí este lindo mirador, que es muy bonito y vamos a compartir acá en familia. ¿Cuál es el plato favorito? El plato favorito mío, todos. Todos, todos, la verdad, no hay comida que no le diga usted. No hay comida que no le diga usted. Qué peligro ese hombre con las mujeres, Dios mío. Bueno venga, a la prima, a la prima, prima. Usted me va a perder hoy de fotoshooting porque hoy está el cumpleaños en Madre Tierra, inauguración, me ha dicho. Empezó hoy en Madre Tierra, a sitio especial para celebrarle a las primas del cumpleaños, bacano. Señorita, ¿cómo es su nombre? Miriam Mejía de Giraldo. Miriam Mejía. ¿Me ha regalado unas fotos para la revista? Ay, no, qué pego. Vale, una foto, una foto. ¿Esa está linda, verdad? ¿Las sonrisas, sonrisas? No, 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 no.